donde ayer cerca de las 7 y media de la tarde, una mujer se atrincheró en el baño, aparentemente la dueña de este local, con cuatro garrafas y un bidón de combustible amenazando prenderse fuego por la clausura que sufrió este local hace algunos días, recordemos por supuestos desechos cloacales que tiraba este local justamente al lago que se encuentra en este lugar. Vamos a hablar con el director de bomberos, con Sergio Cravero, para que nos dé detalles de lo que sucedió ayer en la tarde. Buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, ¿cómo le va? Efectivamente, alrededor de las 19.30 horas fuimos comisionados, personal de la dirección bomberos y personal de negociadores de la dirección ETER de la Policía de la Provincia de Córdoba para constituirse aquí, en calle Deodoro Roca, en el Bar Yacú. Más precisamente, bueno, al arribo de las dotaciones, se pudo observar una persona, una mujer de unos 37 años de edad, que se encontraba dentro del establecimiento, encerrada y, por supuesto, amenazada con quitarse la vida. ¿Estaba encerrada en el baño o en qué sector del local? Ella estaba en el ingreso dentro del local, se encontraba, por supuesto, con líquido combustible y con gases inflamables y siempre los negociadores se entablaron en todo momento tratando de solucionar el problema y la negociación. Tuvieron dos horas y diez minutos aproximadamente con la negociación, no obstante, hay que resaltar que ella se encontró en una crisis nerviosa por la cual se dificultaba bastante el trabajo de lo mismo. Lo mismo los familiares que se encontraban aquí en el lugar que dificultaban bastante las tareas. Tras dos horas y diez minutos aproximadamente, como decía, de las tareas operativas, es que, bueno, ella comienza a manipular un artefacto de llama libre, más precisamente un encendedor y, por supuesto, tenía todo líquido combustible en el lugar, gases muy inflamables y, gracias a la rápida intervención de la dirección bomberos, pudo sofocar una ignición que se había generado en el lugar y, en todo momento, preservando la integridad física de esta persona, que se la contuvo y se la hizo asistir inmediatamente con personal de emergencia del 107 que estaba en el lugar y las cuales, bueno, constata que se encontraba en buen estado de salud con una, por supuesto, una crisis nerviosa la misma y, posterior, traslado al hospital de urgencia para un control clínico simplemente y una valoración psicológica por facultativos médicos. ¿No sufrió quemaduras esta mujer? No, no sufrió quemaduras, a pesar de haberse producido un foco ignio a su alrededor, gracias al rápido accionar de la dirección bomberos. Me imagino que se vivieron momentos de tensión, digo, teniendo en cuenta esta situación de una mujer encerrada amenazando con prenderse fuego, es un trabajo, digo, que hay que hacerlo muy tranquilo, me imagino. Tal cual lo dice usted, todas las medidas de seguridad, tanto para personas que se encontraban dentro del lugar como para personas que eran negociadores, incluso los familiares que por allí entorpecieron el procedimiento, cabe resaltar que dos de ellos fueron detenidos por producir por allí nervios fuera del local y no respetar las medidas de seguridad de encontrarse un poco alejado del lugar por encontrarse en un lugar sellado y con el peligro, por supuesto, de una deflagración dentro del lugar. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Muy bien, está ahí la palabra de Sergio Cravera, el director de bomberos, con este momento de tensión y desesperación que se vivió ayer a la tarde. Esta mujer que se encerró en su local, aduciendo de que la clausura no estaba dentro del marco de la ley y que quería volver a trabajar, bueno, se vivió una situación tensa que por suerte la mujer no sufrió ninguna herida importante y se logró terminar todo de una manera normal. Adelante ustedes.